Podemos hacer ahora la comprobación de que efectivamente la introducción de estos cortes válidos hace que el tiempo de resolución se reduzca, o que encontremos soluciones en menos tiempo de calidad parecida a las que antes obteníamos dejando el modelo correr más tiempo. Vamos a ver el aspecto que tienen estas restricciones. Si vamos a nuestro modelo, las tengo separadas aquí en una sección específica, la declaración. Entonces tenemos una que impone que la capacidad total tiene que ser al menos mayor o igual que la demanda. Aquí tenemos la parte izquierda donde sumamos para todos los almacenes la capacidad del almacén por la variable que dice si lo abrimos o no lo abrimos. Y igualmente a la derecha lo que tenemos es la suma de la demanda de todos los clientes. Y tenemos un parámetro 0,1 que nos permite activar y desactivar de forma cómoda la restricción. Si esto vale 1, estamos imponiendo la restricción y si vale 0 decimos que la suma de un conjunto de variables binarias por unos términos positivos es mayor o igual que 0, cosa que se cumple siempre. Igualmente, esta restricción que está definida para cada almacén y para cada cliente lo que nos dice es que la asignación de un almacén a un cliente es menor o igual que la variable de abrir almacén correspondiente. Entonces esta es nuestra alfa y esta es nuestra beta. Y de nuevo aquí tenemos un parámetro p0,1 que si vale 0 estamos diciendo que esta variable binaria es mayor o igual que 0 que es no imponer nada. Alternativamente cuando vale 1 efectivamente opera como la restricción que queremos añadir a nuestro problema original. Y la forma de activar esas restricciones o de cambiar el valor de esos parámetros es mediante la interfaz gráfica haciendo check en estos test checkbox. Entonces vamos a probar con el caso de 80 clientes y 80 almacenes y recordad de la ejecución anterior que llevaba mucho tiempo ejecutarlo y no llegábamos a alcanzar la solución óptima. Vamos a introducir el corte donde imponemos que la capacidad total mínima tiene que ser al menos la suma de la demanda de todos los clientes. Resolvemos. Entonces lo primero que se observa es que somos capaces de reducir a 0,27% el gap en muy poco tiempo. Estamos muy cerca de la solución óptima, cosa que antes ocurría dejando de transcurrir mucho más tiempo. Es decir, podríamos cortar el tiempo de ejecución mucho antes y dar con una solución que es válida. Más que válida, que es razonablemente aceptable en términos de la función objetivo. Y hemos alcanzado la solución óptima 26 segundos. Frente al tiempo en el que antes no conseguíamos nada ni de lejos tan bueno como esta solución que tenemos aquí. Entonces vemos cómo simplemente reduciendo el espacio de soluciones de la relajación lineal vía el corte válido hemos conseguido un tiempo de resolución mucho menor. Vamos a probar ahora activando la otra restricción. Hicemos un comportamiento que ya adelanto es mucho mejor que el comportamiento si no añadieramos el corte válido pero es un poquito peor que con el corte válido anterior. En cualquier caso los tiempos de resolución son significativamente más pequeños que si no introdujeramos los cortes. Esta estrategia, claro, se puede aplicar a Ceplex o a Urobi o a CBC. Entonces hay un compromiso interesante entre la apuesta por un solver de pago que es más eficaz y más eficiente o el uso de un solver como CBC combinado con algún tipo de corte válido. Es decir, según en el tamaño del problema en el que nos estemos moviendo quizá nos interese no invertir en tener un solver mejor pero sí en el tiempo correspondiente a tener una mejor formulación de nuestro modelo. Aquí he hablado sobre todo de cortes válidos pero en general en muchos problemas hay diferentes alternativas de formulación y unas conducen a formulaciones más ajustadas donde estamos más cerca de la situación verde que habíamos en el gráfico de antes y otras estamos en una peor situación más parecida a la situación que quedaba representada por la formulación sombrada en rojo en la gráfica. En definitiva, en muchas ocasiones nos interesa introducir más que dinero materia gris para tener una mejor formulación y a veces es necesario tanto una cosa como la otra cuando los problemas son realmente complicados.